Jajaja Contente viejo Hijo Ey Contente mi cabroncito Ira, Ira No, no, no Zapatos no porque te vas a rodar Hey, aquí la Toma Ira Jajaja 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 Que tal mi gente Esta despacio la chamba Pero no todo es Trabajo o dinero Hay que disfrutar El tiempo que Dios nos da Si hay trabajo Hay que trabajar Si no hay trabajo Tranquilos, tranquilos mi gente Hay que disfrutar El momento Que chulada Aquí disfrutando con mi muchachito Ánimo Alfonso Ey Mira, toma, mira Mira, mira Jajaja Ánimo Que bonito Que gusto Primer día Tiene tres días Haciendo un Un clima bien agradable Tres días que ha estado bonito Que bonito soleado Aquí andan las familias Aquí divirtiéndose Ánimo mi gente Ánimo mi viejo Mi viejito Mira